¡Sobre los lomos del toro! Todos grandes, todos de buena presencia, los que el comité organizador ha puesto para estas semifinales. Parece que todo está listo, se corre el cerrojo, se abre la puerta. ¡Vamos a ver este hombre! ¡Bien montado toro que no cabía en los cajones, por eso se atarran! ¡El charro lo mueve la cadera, lo busca los ocho segundos y ya se encuentra, mi amigo! ¡Está listo, se corre el cerrojo, se abre la puerta! ¡Vamos a ver este hombre! ¡Bien montado toro que no cabía en los cajones, por eso se atarran! ¡El charro lo mueve la cadera, lo busca los ocho segundos y ya se encuentra, mi amigo! ¡Ocho segundos y el río! ¡Ay, Dios mío! ¡Vuelan los sombreros, el reconocimiento del público! ¡Lanzándole las prendas al hombre! ¡Vamos! 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 de la línea también por ahí la línea de la señora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!